Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Khan y Demet. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En una reciente entrevista, la estrella turca Khan Yaman fue cuestionado sobre su vida amorosa después de su famosa relación con la actriz Demet Özdemir. Al ser preguntado si había encontrado el amor nuevamente, Khan respondió con una sonrisa cautivadora y un tono de misterio, lo que ha dejado a sus seguidores en suspenso y ha generado un sinfín de rumores. Después de mi relación con Demet, mi vida ha cambiado en muchos aspectos. He estado enfocado en mis proyectos y en mi carrera, pero siempre estoy abierto al amor dijo Khan, dejando claro que aunque ha estado ocupado con su carrera internacional y nuevos proyectos, el amor sigue siendo importante para él. Aunque no confirmó ni negó la existencia de una nueva persona en su vida, sus palabras han alimentado la curiosidad de sus seguidores y de los medios, quienes se preguntan si el actor ha vuelto a enamorarse. Durante la entrevista, Khan Yaman también habló sobre el gran cariño que sigue teniendo por Demet, recordando los momentos compartidos y la gran química que los dos mostraron tanto en pantalla como fuera de ella. Sin embargo, dejó claro que cada relación tiene su ciclo y que está en un momento de su vida donde busca seguir creciendo y explorando nuevas experiencias, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Con una actitud positiva y optimista, Khan dejó entrever que el amor no es algo que se planea, sino algo que simplemente sucede. Y aunque no dio detalles específicos, muchos de sus seguidores creen que pronto podrían verlo nuevamente enamorado. Por ahora, el actor se concentra en su carrera, pero su declaración sugiere que, si el amor toca su puerta, estará listo para abrirle y vivir esa experiencia al máximo. Tras sus recientes declaraciones, Khan Yaman ha dejado a sus seguidores con aún más preguntas sobre su vida amorosa. La relación pasada entre él y Demet Özdemir fue una de las más seguidas en Turquía y en muchos países de habla hispana, debido a la química innegable que ambos compartían tanto en la serie Erkénzikus como fuera de las cámaras. Desde entonces, los fanáticos de Khan han estado atentos a cada detalle en su vida personal, ansiosos por saber si el actor ha encontrado un nuevo amor. En la entrevista, cuando le preguntaron si había vuelto a enamorarse, Khan Yaman evitó una respuesta directa, pero su reacción una leve sonrisa y una mirada pensativa despertó especulaciones inmediatas. Con su característica discreción y el carisma que lo define, el actor respondió que, aunque su prioridad ha sido su carrera, el amor siempre es algo importante en mi vida, una emoción que no se planea ni se programa, simplemente sucede. Esta frase ha dejado entrever que, aunque su enfoque principal ha sido su crecimiento profesional, sigue abierto a la posibilidad de un nuevo romance. Desde su ruptura con Demet, Khan Yaman ha estado inmerso en múltiples proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su papel protagónico en la serie italiana Sandokan le ha permitido expandir su carrera y ganar popularidad en Europa, pero también ha hecho que su vida amorosa se convierta en un tema recurrente para los medios internacionales. Cada vez que se le ve con una mujer, los rumores sobre una posible relación surgen de inmediato, aunque él ha sido enfático en mantener su vida privada bajo control y en no dar pie a especulaciones innecesarias. Aún así, los medios italianos e internacionales no dejan de indagar si en su vida ya hay alguien especial. En una de sus respuestas durante la entrevista, Khan comentó, la fama tiene un precio, y a veces es difícil que el público entienda la necesidad de mantener ciertas cosas solo para uno mismo. No todo lo que hago tiene que ser de conocimiento público. Hay momentos y emociones que quiero preservar, porque son míos y de nadie más. Esta declaración parece ser una referencia a su experiencia con la relación que tuvo con Demet, la cual fue constantemente expuesta a la opinión pública y se convirtió en tema de debate entre los fans y los medios. Sin embargo, Khan también dejó claro que aún guarda un cariño profundo por Demet Özdemir. Aunque ya no están juntos, él recordó los buenos momentos compartidos, agradeciendo el apoyo que sus fans les brindaron mientras estuvieron juntos y también después de su separación. Demet siempre será una persona importante en mi vida. Compartimos momentos muy especiales y creo que eso siempre será parte de mí, pero también sé que la vida sigue adelante. Aprendí mucho de esa experiencia, y eso es algo que siempre valoraré, dijo Khan, hablando con sinceridad sobre la relación que marcó una etapa de su vida. Para muchos seguidores, esta entrevista ha sido un reflejo de la madurez que ha alcanzado Khan Yaman en los últimos años. Desde sus primeros días como actor hasta convertirse en una estrella internacional, su vida personal ha evolucionado, y sus valores y prioridades también. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un nuevo romance, su respuesta fue firme pero abierta, no estoy buscando activamente el amor, pero si llega, creo que es algo que viviré intensamente, como siempre he hecho. Las palabras de Khan han generado reacciones mixtas. Por un lado, muchos de sus fans apoyan su decisión de mantener su vida privada y respetan su necesidad de privacidad. Sin embargo, algunos todavía albergan la esperanza de que pueda retomar su relación con Demet, creyendo que ambos tenían una conexión única. En redes sociales, los seguidores han inundado las publicaciones de Khan con mensajes de apoyo, deseándole felicidad y suerte en su vida amorosa, independientemente de con quién esté. Incluso algunos fanáticos han comenzado a especular sobre posibles parejas para el actor, señalando que cualquier persona que forme parte de su vida deberá estar preparada para enfrentar la atención mediática y la presión de los seguidores que él atrae. Por otro lado, algunas fuentes cercanas al actor han señalado que, aunque actualmente está enfocado en su carrera, Khan ha expresado su interés en encontrar una compañera con quien compartir sus logros y experiencias. Alguien que lo comprenda, que respete su necesidad de privacidad y que también valore la intensidad de su vida profesional. Según estas fuentes, Khan es un romántico de corazón y, aunque su vida esté llena de éxitos y proyectos, no descarta la posibilidad de enamorarse y construir una relación seria. En los próximos meses, con el estreno de sus nuevos proyectos, los seguidores de Khan Yaman estarán atentos a cada entrevista, aparición pública y publicación en sus redes sociales, en busca de señales que confirmen si el actor está viviendo un nuevo romance. Mientras tanto, el misterio sigue rodeando su vida amorosa, y su comentario en la entrevista ha servido sólo para avivar el interés del público. Khan Yaman ha demostrado que, aunque su carrera sigue avanzando a pasos agigantados, el amor sigue siendo una parte fundamental de su vida, y sus palabras han dejado claro que, si aparece la persona correcta, está dispuesto a abrir su corazón una vez más. Las declaraciones de Khan Yaman en esta entrevista han sido analizadas y discutidas extensamente en redes sociales y por sus seguidores, quienes continúan fascinados por cada detalle de su vida amorosa. Desde su relación con Demet Özdemir, que fue una de las más comentadas y admiradas en Turquía, el público ha estado expectante ante cualquier indicio de una nueva relación. La separación de ambos fue un momento difícil para sus fans, ya que ambos proyectaban una química y una conexión que muchos consideraban casi de cuento. Sin embargo, Khan ha dejado en claro que su relación con Demet fue una etapa importante en su vida, pero que ahora está enfocado en vivir nuevas experiencias. Los seguidores de Khan Yaman han seguido cada uno de sus pasos desde la ruptura, y aunque el actor ha estado muy ocupado con su trabajo, la especulación sobre su vida amorosa no ha cesado. Cada nueva amiga, colega o compañera de trabajo con la que es visto se convierte en el centro de rumores y teorías. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.